¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra tarde más de charlas con los museos. Mi nombre es Elidet Virgilio y soy parte del equipo de LIS Proyectos Culturales. Para la charla del día de hoy me encuentro en un museo muy especial, el Museo del Objeto del Objeto, también conocido como Modo, y que está ubicado en la calle de Colima número 145, esto es en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. El Museo del Objeto del Objeto se fundó en el año 2010 y desde entonces se va a dar historias utilizando objetos de la vida cotidiana. Dentro de su acervo hay aproximadamente 140.000 piezas y sabemos que algunas de ellas datan de hace 200 años, para que se den una idea del maravilloso museo que estamos a punto de recorrer. Todos los objetos del museo son muy valiosos. Hay algunos museos, hay algunos objetos comunes y otros objetos que son muy exóticos. Todos estos objetos se clasifican y se exhiben en exposiciones temporales que tienen como propósito que sus visitantes echen a volar la imaginación. Así que, sin más preámbulo, acompáñenme a conocer el museo. Aquí estamos en la entrada. Gracias. Y como ustedes ya saben, en cada charla me acompaña la responsable del programa Noche de Museos, Ana Isabel Salazar. Bienvenida, Ana Isabel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí en un museo que últimamente se ha convertido también en uno de mis favoritos, y ustedes van a ver por qué. Y para eso, pues, ¿quién mejor que Liz Chávez, quien es la coordinadora del museo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Hola, gracias. Gracias, gracias por recibirnos. Con gusto. Cuéntanos un poquito sobre esta exposición, porque fíjense, los que siguen las charlas, esta exposición ya le queda bien poquito, pero todavía tienen tiempo para venir a verla. Sí, mira, justo ahorita que lo mencionas, es una exposición en el cual existe un ejercicio narrativo, un ejercicio literario, invitando a toda la gente que le gusta la literatura, que les gusta leer, que vengan. Se llama Objetos y Literatura. Y pues, bueno, sí, como bien lo mencionas, ya va a estar hasta el 12 de junio, así que todavía tienen tiempo para venir y no perderse. ¿Quieren avanzar? Sí, por favor. Bueno, a mí nada más me gustaría decirles que todavía tienen tiempo de venir a la última noche de museos de esta exposición. Así es que apúrense. Bueno, venos diciendo dónde andamos. Pues, miren, esta es una instalación, ojalá que lo aprecien, puedan verlo. Son unas gotas que van muy acompañado de un fragmento que tenemos aquí de Juan Villoro, que se llama Conferencia sobre la lluvia, y en el cual pueden ser gotas, pueden ser lágrimas, puede ser lluvia, dependiendo de cómo lo vean. Recuerden ustedes que la literatura nos da para entrar a mundos fantásticos, a conocer lugares que a lo mejor no habíamos podido visitar, y también experimentar emociones y sentimientos. Y bueno, aquí nos recibe esta gran lluvia, lágrimas, nos reciben en este cubo de luz del museo. ¿Vamos avanzando? Vamos avanzando. Nosotros te seguimos. Y justamente esta es una de las partes que creo que me gusta mucho de la exposición. Cómo la literatura se va entrelazando igual con objetos, con algunos fragmentos. Muchos de ellos, estoy muy, muy segura que cuando lo vean, les van a remitir a pasajes de su vida, o incluso a personas. Así es. Y mira, como tú lo mencionas, aquí en esta, si se gustan ver, de tener en esta instalación, este también nos acompaña un fragmento literario, está padrísimo, que nos dice, las cosas que veo me ven tanto como yo las veo. Y pues bueno, esto es lo que nos reciben, estas miradas a los objetos, son los que nos reciben en esta sala. Y pues van a encontrar desde clásicos, música, todo, todo un paseo por la literatura. Qué interesante. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a este lado, por favor. Esa de los ojitos, cómo me gusta, porque de verdad te imaginas ahí ya los cientos de miradas. Oye, y aprovechando que vamos entrando a una... Te voy a preguntar algo que en las redes, hace poquito nos preguntaron. ¿Qué es el objeto de... Bueno, obviamente... Cuéntanos. Sí, qué pregunta, pesa mucho que nos dice... ¿Está mal? No, si es que el museo... Y es porque... Aquí podemos tener como un claro ejemplo, y un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Y pasa en un objeto de vida cotidiana pasa a ser... Gracias. Gracias. Fallas técnicas, ustedes de saber que aquí en la Colonia Roma siempre nos pasa eso. Entonces, lo que es tanto línea telefónica como internet siempre batallamos. Pero, continuando, vean ustedes aquí esta maravilla de música que acompaña siempre la música a las letras. Y bueno, para los que ubiquen o no lo conozcan, todos sabemos de qué está. ¿Alguien sabe el nombre? R-C-A. Por ahí vas, R. R-C-A. R-C-A. Para los que quieran saber la historia, qué pasa con él, con su dueño y las bocinas, vengan al modo y van a conocer la historia. Vamos avanzando de este lado, por favor. Si tienen alguna pregunta, díganme. ¿Conocías a R-C-B? ¿Ustedes lo conocían? Yo sabes que siempre pienso que esta exposición a mí se me hace súper bonita. Hola, hola, hola. Disculpen, tuvimos algunos problemas con el sonido, pero como ustedes saben, esta es una transmisión en vivo y son cosas que pasan. Ok, nos están dando una indicación. Vamos a apagar uno de los micrófonos. Listo. Bueno, después de este pequeño contratiempo vamos a continuar. ¿Qué nos decías, Liz? Pues bueno, ya, perdón, estos contratiempos que pasan. Vamos avanzando en las salas y recuerden ustedes que cada objeto va a acompañar a un fragmento literario, va acompañado y viceversa. Siempre nos van a decir algo, por ejemplo, esto que son los ventiladores. Y regresamos a lo mismo, Ana, que finalmente el objeto de uso cotidiano aquí lo vemos ya en un museo y que además está acompañado de un fragmento literario que nos dice. Y bueno, como les comentaba, aquí está esto de Virginia Aguilar que dice, aunque me haga loca, desde hace tiempo sé que mi ventilador pasa las páginas sin leerlas. Por eso, aunque no me lo pida, le explico los finales. Y bueno, aquí tenemos estos objetos que van acompañado, los ventiladores acompañan estos fragmentos y así vamos a ir avanzando y podemos llegar ahora hasta un meteorito, aunque no se lo crean. Órale, hasta acá llegan los meteoritos. Y oye... Este objeto que van a observar en estos espejos que justamente tienen que ver con la museografía y se encuentran a sí mismos en esta conversación entre objetos, entre historias, etcétera. Ahora sí, vámonos, digo, a los meteoritos. Cuéntenos. Aquí está esto que nos... ...pedazo de carbón que a veces es uno... ...sustancia tiene o carbón negro y que nos recuerda a lo mejor a las otras cosas. Puedo encontrarme en más lugares y en mayor abundancia que casi cualquier sustancia del reino mineral, con excepción. ...en las aguas de los ríos y manantiales. Y en casi todas las sustancias vegetales y... ...nos habla del que hay con la literatura, que puedes hablar desde una piedra hasta un ventilador y que siempre te llevan por diferentes mundos. Y como... ...tiene su propia historia, pero también a la vez cuando lo vas relacionando en lo que lees, entre lo que ves... ...siempre... ...ya sea de vida o... ...pensar a la persona y digo, ay, como... ...aquí hay meteoritos, allá también. Entonces, venga... ...pasajes de su historia, no en uno, sino yo creo que en la mayoría de los objetos que aquí están plasmados. ¿A ti te ha pasado alguno de los objetos que ahorita te recordó algo? Pues más que recordarme algo, me llamó mucho la atención cómo había una bañera y otros objetos de baño. Entonces, me surge la pregunta, ¿cómo es que llegan hasta aquí los objetos? ¿Cómo deciden? ¿Este objeto es digno de estar en un museo? Pues mira, tiene que ver mucho de la mano curaduría y museografía, porque como ustedes bien saben, siempre se trabaja todo... ...va viendo... ...entonces... ...la obra... ...el injuro en su contexto, pues, va acompañado de... ...y nos narran... ...en el cual el objeto va acompañado de un... ...un... ...favorito. Esa es una muy buena... ... ... ... ...en que yo empecé a soñar. Y es cierto, una mosca te puede representar muchas cosas. A veces puede ser, una mosca me molesta para dormir, nos da repulsión, o te puede gustar y te causa mil emociones. Y aquí tenemos diferentes moscas hasta en un arete. ¡Órale! ... ... ...en caricatura, en serie, en película, y por qué no... ...vamos, les voy a preguntar cuál es su personaje favorito, porque seguro tienen un personaje favorito de esta sala. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y pues entramos a la sala de Alicia, y aquí nos recibe Alicia, que nos dice, más extraño que extrañísimo. Y bueno, ¿por qué no hablar de todos los personajes? ¿Alguno que ustedes recuerden? Por supuesto, el sombrerero, ¿no? O sea, para mí es esta parte de la locura que te lleva a ser diferente, pero que a la vez la diferencia te hace único. O sea, ya ves, ya estoy hablando como el sombrerero. Creo que es uno de mis personajes favoritos por eso de que las personas locas son buenas, etcétera, ¿no? Entonces, a veces pienso que he hecho algunas locuras, ¿no? Y qué hacemos todos los que estamos en museos. Y otro que me causa mucha, pues, como curiosidad es el gato riso, ¿no? Esa sonrisa que dices, bueno, nunca sabes qué onda con él, dónde se va a aparecer. Pero siempre como que me da, pues, entre curiosidad, pero también como que alegría lo veo y... Sonrío, ¿será porque es el gato riso? Yo creo que mi favorito es Alicia, porque es una niña atrevida y curiosa. Entonces, siempre me identifiqué con ella. ¿Y tú? Yo creo que para mí sería el sombrerero. He sido contigo la liebre. Y aquí hay un fragmento donde nos dice que es súper agradable todo este diálogo que tienen, porque nos comenta cuando Alicia se encuentra con el sombrerero de la liebre, que dice, Alicia recorrió la mesa con los ojos, pero no vio más que té en ella. No veo que haya vino, señaló. No lo hay, dijo la liebre. Entonces, fue sumamente incorrecto de tu parte ofrecérmelo, dijo Alicia enojada. Tampoco fue correcto de tu parte sentarte sin que te invitaran, dijo la liebre. No creí que la mesa fuese solo de ustedes, dijo Alicia. Está servida para muchos más que tres. Te anda faltando un corte de pelo, dijo el sombrerero. Y bueno, en esta mesa que se dan muchísimos, muchísimas palabras y diálogos que a veces son sin sentido, como bien lo decías tú, donde uno puede parecer loco. Y aquí es donde se da esa frase tan célebre de feliz no cumpleaños. Así que a ustedes, hoy, feliz no cumpleaños. Ay, gracias. A tú te doy, ¿no? Sí, me encanta Alicia también, por todo lo que lleva y todas estas frases que igual creo que como muchos libros, la vas leyendo y vas encontrando, ¿no? Pues algo que dices, ah, pues no estaba tan loco el que lo parecía. Así es. Qué bonita. Bien, estamos avanzando ya para terminar. Y Ana, creo que esta sala te puede gustar muchísimo porque está dedicada al principito. Ah, claro. Y no puede, no se puede no hablar de un clásico cuando se habla de literatura, como es esto del principito. Y pues bueno, aquí a mí me gusta mucho ver todos los fragmentos que hay. Bien, y una cosa para la gente que no lo ha leído, yo les invito a leerlo, de verdad vale mucho la pena, es un clásico. Y esa parte que nos enseña al principito de nunca pierdas la capacidad de sorpresa aunque estés adulto. Porque aquí él nos dice, enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron, mi dibujo no era un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Qué fuerte y qué cierto. Qué bonito, qué bonito escuchar la poesía cuando estás en un ambiente así, viendo, reflexionando y tratando de encontrar más allá de lo que estás viendo. Porque yo creo que estos objetos y los espejos en esta curaduría que ustedes hicieron en la museografía, no solamente son para que veas la parte detrás del objeto, que también es muy lindo verlo en un 360 grados, sino que a mí al menos me invitan, mientras te escuchaba leyéndolo y veía el objeto, a adentrarte cada vez más allá. Y pues a quien me encuentro en el reflejo, pues es a mí, ¿no? Entonces, esta es la parte de, cuando uno viene a un museo, creo que son de las cosas que me gustan mucho, que te puedes dar un salto y verte a ti mismo, ¿no? Aún en cuestiones, como decíamos, no importa si es algo físico como esos meteoritos, o si es la narrativa de un poema, o un objeto, o la historia misma. Por eso, acérquense a los museos, vívanlos, porque siempre tendrán algo que hablarnos de nosotros mismos y de los demás. Y bueno, aprovechen esta noche de museos. Y hablando de esto, Liz, cuéntanos qué hay en esta noche de museos. Pues mira, justo como ya la exposición esta puede irse, ya le queda pocos días, hasta el 12 de junio, pues vamos a tener visitas recorridos, visitas guiadas a esta exposición, y vamos a ver cómo vive la gente, cómo vive la gente, la literatura, la reflexión, el conocer, porque como tú bien lo dices, finalmente es verse uno mismo reflejado en muchas de estas historias, y pues pasamos por Alicia, por El Principito, vamos por la Revolución Mexicana, por Pancho Villa, por Zapata. Hacemos un recorrido a nivel mundial por todos los grandes literatos que hay, las grandes historias, y siempre la literatura en el mundo que nos permite soñar, nos permite soñar, conocer y reflexionar, y a veces identificarnos en esas historias de amor, o en esos viajes, o en eso que quisiéramos ser, ¿no? Entonces, como bien lo dices, los invito, si nos todavía pueden llegar, estamos a tiempo de 7 a 10, pero si hoy no pueden, no se lo pierdan, estamos de martes a domingo, de 10 de la mañana, 6 de la tarde, aquí en Colima 145, en la Colonia Rom. Por favor, vengan. Vengan, porque además de este sitio, bueno, que les digo, salen y se toman algo. ¿No se les han museos? ¿Ustedes? ¿Algo rico que tomar después? ¿Cómo ves? ¿Te gusta el plan para un fin de semana, para una noche de museos? Me encanta el plan. De hecho, ya tenía la fortuna de conocer el museo, y verlo de nuevo es como si fuera otro, porque como van cambiando las exposiciones, ahora lo encontré totalmente diferente. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque justo nosotros cambiamos exposiciones cada 5 o 6 meses, y cada vez que vengan van a encontrar totalmente diferente la sala, la museografía, las exposiciones, y estamos a mes y medio, más o menos, esténse atentos a nuestras redes de inaugurar la nueva exposición. Entonces, si quieren saber más de qué se va a tratar, por favor estén atentos a arroba museomodo en todas las redes, y chequen lo que van a tener, y venga, no se pierdan esta gran experiencia aquí en la Colonia Roma. Pues muchas gracias, ustedes también, desde una edad oficial, el modo, porque aunque vean la exposición 3 o 4 veces, como decíamos, va a haber algo bonito que encontrar e interesante. Gracias. Y bueno, en nombre de todo el equipo de LIS Proyectos Culturales, le damos las gracias de nuevo al Museo del Objeto del Objeto por habernos recibido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y recuérdeme, por estas cosas técnicas que nunca pasan, eso se habla de que estamos en vivo, faltó alguna sala por ver, entonces venga, no se la pierdan, porque van a encontrar muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.